Muchas gracias. Ya, Gel, in the house. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta. Oye, platícame porque sé que es la primera vez que cantas en televisión. Así es, la primera vez, pero pues estoy súper agradecida por el espacio de todo corazón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Le mando un saludo a Armandito de la O. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque la verdad me siento como en casa. Pues la verdad, cantas muy bien, te vimos muy cómoda. Así es que ya relájate porque lo sabes hacer y muy bien. Cuéntame, ¿tú cantas desde qué edad? ¿En dónde estás cantando? Profesionalmente desde los 23 años. He estado en grupos de rock, así empecé. He tenido la oportunidad y la fortuna de abrirle concierto a Kalimba, a Alejandro Guzmán, a Niki Clan. Empecé en la salsa más o menos hace unos cinco años. Y tuve la oportunidad de abrirle concierto a Alberto Barroso. Y pues aquí he estado picando piedras. Te estás viendo como para atrás, pero hace más para adelante. Oye, pues padrísimo que le has abierto a todas estas personalidades. Sí, gracias a Dios. Lo que pasa es que me hago para atrás porque yo no veo. No, no, no veo. O sea, veo por un ojo muy poquito. Ok. Pero la vibración y todo eso me ayuda. Oye, pues la verdad, muchas felicidades porque apenas hasta ahora que me lo dices me estoy dando cuenta de ello. Y eso no es impedimento para que te desempeñes de forma maravillosa en lo que haces. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eso le quiero decir a todos ustedes que todo lo que ustedes se propongan, luchen por ello. No importa lo que pase. Yo perdí mi vista completamente de mi ojo izquierdo hace cinco años y dejé de cantar por miedo, pero aprendí a medir los espacios. Y con mis dedos y con mis oídos y todo. Pues créeme que lo haces maravillosamente bien. Gracias por compartirnos esa historia que es tan personal y estoy segura que todos en casita que están viendo a Yael sepan que no hay impedimentos para hacer lo que amamos. Si usted conoce a alguien que canta, que hace cualquier, se desempeña en cualquier tipo de arte, Yael es un... Yagel. Yagel, él es una inspiración. Tengo un nombre muy raro, no te preocupes. Para todos ustedes. No te preocupes, Yagel. No te preocupes. Será famoso, será famoso, ya está empezando a ser famoso. Y que todos, todo el mundo en casita aprendan, porque yo ahorita que te vi cantar el yerbero moderno, jamás se me pasó por la cabeza, ni a mí, ni creo que a nadie, que tú tengas un impedimento visual. Porque realmente, en realidad nos enfocamos y nos envuelve tu voz tan poderosa, tan maravillosa. Así es que tienes que seguir cantando. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos Veracruz. 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 Gracias por ver el video.